Tito Pérez sufrió hace cuatro meses un ACV que lo dejó sordo y además padece una insuficiencia renal que lo obliga a dializarse de por vida. Jornada Play llegó hasta el barrio Costanera de Trelew para contar la historia de Tito y su familia. Él, más allá de sus problemas de salud, todos los días avanza en el sueño de levantar las paredes de una casa propia para toda su familia. El ACV fue hace tres meses atrás, sí, hace tres meses atrás me agarré el ACV. Estuve internado casi cuatro meses, perdí el conocimiento, perdí la memoria, perdí hasta cuántos hijos tenía, perdí todo, ¿viste? Ahora reciente recupero. Bueno, también quedé sordo por el tema de este diálisis, será de la ACV me agarró, ACV me agarró. Estoy recuperándome, todavía el médico me dijo que tengo que cuidarme bastante, pero gracias a Dios estamos saliendo acá adelante. Y puede venir una segunda vez, dice el doctor médico, me dijo. Así que tengo que estar bien en una... Cuidarme bien y padecer a... O sea, estar en la casita bien, ¿viste? Y ahora justo que estuve haciendo en mi casita me lo tiró el viento también. Y ahora estoy bien de salud, pero lo que yo necesito es hacer mi... Mi casa, ¿viste? Para estar... Porque los médicos me dijeron tiene que estar en un lugar bien limpio. Me dijeron del baño, si es... No saben que es precario, ¿viste? Lo que necesito es terminar mi casita, ¿viste? La construcción, tema de los materiales, es todo salario de los nenes, ¿viste? Salario de los nenes y un poco de la ayuda de los vecinos. Sí, y los hermanos de la iglesia me han ayudado un montón también, de evangélicas. Lo que yo quiero terminar es el grueso nomás y meterme, vivir ahí. Sí, porque este... Yo sabía que estaba en un intemperie, lo clavé con clavo de chapa, por eso no se lo voló el viento. Pero ya que se le arranca todo el viento a este. Sí, ha ido evolucionando bien, pero ahí tiene sus días. Hay días que se pone un poco mal, se pone mal por esto porque no tiene una entrada de plata. Bueno, él la diálisis la tiene de por vida, o sea, no es temporaria, la diálisis es de por vida. Él se dializa tres veces por semana, lunes, miércoles y viernes lo lleva a la ambulancia. O sea, de gobierno... No puede trabajar, ¿eh? Él no puede trabajar. ¿Vos podrías trabajar? Yo sí. Yo sí puedo trabajar y necesito algún trabajo para yo poder salir. Porque él no puede, no vuelve a trabajar porque no lo va a poder. Pero yo sí. Nosotros acá vivimos cinco. Yo, mi marido y mis tres nenes. Cinco somos. ¿Qué edad tienen tus hijos? Y el varón tiene ocho, la nena cuatro y la bebé un añito y cinco meses. Y bueno, después también le encargo por ahí el tema es de leña. La leña, bueno, hoy por hoy no tenemos nada de leña. La ayuda por ahí es para pedir leña más que nada.